¿Qué pasa con el PLD? Que a Danilo Medina y a Leonel como tal, el tema de la alianza le es irrelevante, porque aquí hay gente que aún se está perdiendo en lo claro. A Leonel y a Danilo, lo que les interesa es tener vigencia política. Usted no va a mandar para su casa a Leonel Fernández, atento a que tiene muy pocas posibilidades de volver a ser presidente. O sea, vamos a imaginar el caso más extremo. No es que sea ese, porque la información que tengo es que en las encuestas que maneja el propio gobierno, Leonel está en segundo lugar. Pero bueno, ahora, aún estando en un tercer lugar, usted no le va a decir a Leonel, váyase para su casa, que su tiempo ya pasó. ¿Por qué? Porque Leonel, Danilo e Hipólito necesitan vigencia política. Es a la sociedad, es a nosotros que nos toca jubilar a esa camada. Porque si la sociedad no los jubila, adivinen qué, ellos no lo van a hacer. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las bases, el comité central y el equivalente de ese organismo en la fuerza del pueblo, actúan como que es un imperativo para Leonel y Danilo la alianza. ¿Y adivinen qué? No, no lo es. Es un imperativo para el dirigente medio que quiere su cargo. Es un imperativo para el miembro del comité político de nueva camada que quiere ser ministro, que tiene un proyecto de vida en torno a ese ideal de que si gana el PLD o de que si vamos en la alianza, a mí me puede tocar tal cosa. Voy a ser ministro y voy a hacer esto. A ellos sí, a ellos sí les interesa eso, pero Leonel y Danilo ya pasaron por ahí. Su esquema mental es otro. Necesitan vigencia y la vigencia solo se tiene teniendo el sitial mejor posible, socialmente hablando. Claro, Leonel está compitiendo. Abel también. Luis por igual. Los tres, uno de los tres tiene chance de llegar a ser presidente. Uno en mayor medida que el otro. Eso lo saben los tres. Ahora, ¿por qué dije esto de que están llegando a litorales en los cuales Leonel no se sienta muy cómodo? ¿Por qué le han hecho al presidente Fernández, de Helio Medina, José Maracayo? Yo no sé por qué no mencionar a Mario Herrera y a Don Cruz, pero bueno. Le han hecho una propuesta muy arriesgada. Yo diría que la propuesta más arriesgada de todas y es básicamente la de sacar de la ecuación a Omar Fernández, independientemente de lo que ocurra después. Oigan bien, al momento de la filmación de este capítulo de la quinta pata, está corriendo la propuesta de llevar a Omar Fernández como candidato vicepresidencial. Una locura. La idea es sacarlo de la senadoría y despejar el camino en torno a la alianza, que ya no sea, que ya no sea un candidato de la fuerza del pueblo el que esté aspirando a senador por una alianza. Pero, Edé, venga, pongan su candidato. Esto podría allanar el camino, no lo sé, estoy especulando, como lo voy a decir ahora. Para que mi buen amigo Rafael Paz vuelva a ser el candidato, candidato por la sindicatura. Estoy especulando con esto, no sé. Por la senaduría. Esa pudiera ser otra opción también. Esa pudiera ser otra opción, no lo sé. Pero el punto es mover a Omar Fernández y dejar la senaduría del distrito vacante como un acto de buena fe de cara al PLD. Eso es lo que se está planteando. Usted tiene que entender algo. El hecho de que a este segundo no se tenga un line-up de candidatos de la alianza es reflejo inequívoco de lo tortuoso que ha sido que se pongan de acuerdo. Entonces, en ese escenario de incertidumbre, en ese escenario de muerte súbita, en donde tienen al verdugo más inclemente de todos, que es el tiempo, en ese escenario, es que se da ese tipo de propuestas absurdas para mí. Ese tipo de propuestas irracionales y locas. Yo sé de muchas cosas que le han propuesto a Leonel. No se entera por los chismes políticos que van y vienen, pero esta, para mí, es absurda. Ah, Neudi, yo te creo eso de que la buena voluntad y un símbolo, mira, ahí te dejo la senaduría disponible, pero no parece más bien como que es que ya Leonel se huele, o Leonel y su séquito se huelen, que Omar Fernández fracasaría y que por eso lo están sacando ahora. Colócalo justo detrás de su papá, que sí es un líder consagrado, para asegurarte de que pueda ser trayectoria política real como vicepresidente. Es una hipótesis interesante. Eso es lo que me parece. Desde aquí se ve así. Es una hipótesis interesante, pero no se puede ser mezquino. A mí me parece que Omar Fernández va muy bien. O sea, la carrera política hasta ahora de Omar Fernández va muy bien. Mejor de lo que muchos esperaban. Mira, esto tiene que ver con el apoyo que recibió Luis Abinader de parte de Julio César Valentín. Esto tiene que ver con eso. Los políticos tienen un talón de Aquiles, que son los lambones. Son seducibles por los lambones. Los lambones retan la inteligencia del político en cuestión, la experiencia del político en cuestión, lo estadística que sea el político en cuestión. La integridad. Todo. O sea, los lambones rompen esa barrera de ese político. El político sucumbe siempre hacia los lambones. Los lambones son los que rodean a ese político que tiene el poder en ese momento. Y los verdaderos, digamos, amigos de ese político, gente que se preocupa por qué ese político realmente tome las decisiones más acertadas, esos lambones se encargan de desarticular a esos amigos. Porque los lambones, esos amigos, no le van a decir lo que el político en cuestión quiere escuchar, sino lo que ellos piensan que siempre le es más conveniente. Los lambones derriban a esos amigos porque siempre le van a decir al político lo que el político quiere escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Hace meses nos llegó la información de que eso, de esa propuesta de llevar a Omar Fernández como vicepresidente en el proyecto presidental del presidente Leónor Fernández, se puso sobre la mesa de parte de dos lambones específicamente. Y el presidente Fernández, nos dijeron que se rió y descartó eso de pleno. Eso se dio en el marco de cuando, antes de que saliera la publicidad de Omar Fernández, o síndico o senador, antes de que se diera, se publicitara eso. Le propusieron a Leónor Fernández que llevara a Omar Fernández a la vicepresidencia. Es un nepotismo gigante, sería un nepotismo gigante, pero hay precedentes en Latinoamérica. Realmente no sería nepotismo. ¿Qué sería, Delio? No, no, no sería nepotismo porque el cargo de vicepresidente es selectivo. La gente vota por uno y por el otro. O sea que al final de cuentas, el quien vote por ese binomio estaría aprobando, el pueblo estaría aprobando. No sería Leónel el que nombraría como... Vamos, vamos, la escogencia la hace el candidato. La hace el candidato. Eso, 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 no hay forma, para mí no hay forma de que eso no se desligue de un nepotismo. Leónel Fernández se rió y descartó esa posibilidad de inmediato. Pero los Lamones siguieron ahí. Leónel Fernández había conversado con Julio César Valentín el hecho de que estaba abierto a que Julio César Valentín lo acompañara en la vicepresidencia, en la propuesta de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué pasa? En las últimas semanas ha tomado fuerza nuevamente el asunto de Omar Fernández como vice porque aparentemente, y no sé qué le pasó, Leónel, pues, se ha mostrado receptivo hacia esa propuesta. Lo cual, Julio César Valentín lo tomó como advertencia de que me van a hacer lo que le han hecho a los demás. Vienen, le prometen una cosa y después le saltan con otra. Y siempre está como la familia, los más allegados en ese problema. Yo me salgo de aquí. Y la reacción fue contundente. No solamente me salgo de aquí, de este acuerdo, sino que me voy a apoyar inmediatamente al presidente de la República. Una cosa insólita. Insólita. Y es una demostración de... de, ah, o sea, tú vas a hacer algo tan insólito como poner a tu hijo de vicepresidente y desacordar el acuerdo que tuvimos. Pues yo voy a hacer algo tan insólito como apoyar al presidente de la República. Y eso fue lo que pasó. Bien. El argumento que se tiene de los lambones para que Leónel ponga de vicepresidente a Omar Fernández, es dos cosas. Primero, asegurar el asunto de la alianza. Porque ya no sería Omar Fernández quien sería candidato a la senaduría o a la alcaldía. Que sería un elemento innegociable para Leónel Fernández. Innegociable. Al sacarlo de la jugada, ya esas dos plazas quedan negociables para la alianza. Porque los lambones quieren la alianza. Porque aquí se quieren mantener el poder, lo que acaba de explicar a Neuvi. Queda eso negociable, pero queda Omar Fernández en posición de poder. Porque sería el vicepresidente, hipotéticamente sería el vicepresidente de la República. Es decir, no lo están dejando fuera del poder. Y eso es algo que ya con la salida de, con el apoyo, no es la salida porque no, obviamente Julio César, Valentín no había firmado nada ni había anunciado que se iba a ir al PLD, al Fuerza del Pueblo, pero estaba esperando la confirmación del acuerdo de que, bueno, yo voy a ser vicepresidente tuyo. Pero, ya esto lo confirma, el apoyo de César Valentín al presidente Luis Benader, pues confirma que, seriamente, Leónel Fernández está pensando esa propuesta insólita que para mí entender sería algo catastrófico. pero los políticos son susceptibles a los lambones. Es un virus que ellos no pueden controlar. Ahora, ¿quién exactamente está detrás de esto? ¿Quién puede hacer que Leónel tome esto en serio? Voy a lanzar un nombre, debo decir que no tengo conocimiento de, pero a mí me luce que ese tipo de propuestas, si no las lleva directamente Félix Bautista y la lleva otro grupo, ese grupo falla, pero si ese grupo logra convencer a Félix Bautista y es Félix Bautista quien lleva esto a Leónel, entonces la cosa cambia porque el senador por San Juan, Félix Bautista, es la persona que más influye en Leónel. Yo pudiera imaginar que en esta ocasión esa propuesta se instrumentalizó a través de Félix Bautista. Pero no es una idea de Félix Bautista. He dicho, he dicho, no es una idea de Félix Bautista. No tiene que ser una idea de él, porque sabemos muy bien de quién es. Es un tipo pragmático. Sí, pero Félix Bautista ya superó el asunto de evolucionó de Lambón a otra cosa. No está en esa categoría. Yo no estaba pensando, pero yo no lo habría dicho así. De que esos dos Lambones que sabemos le hayan llevado la propuesta a Félix Bautista para tener más incidencia en Leónel Fernández, eso es posible. Bueno, pero yo siento como que él nunca fue eso que tú dices. Él simplemente fue una persona muy habilidosa, súper inteligente en política y Leónel que sabe reconocer el talento supo detectar eso en Félix Bautista. Hasta acá esta versión de La Quinta Pata. Gracias por estar hasta la parte final. Suscríbete, comenta, like, comparte estos contenidos en pie para el próximo capítulo. ¡Gracias!